Si no estás consumiendo lácteos por intolerancia a la lactosa o sensibilidad a la caseína o por erección, ya sea porque eres vegano o debido a los contaminantes asociados a la producción de lácteos como hormonas, antibióticos y pesticidas, es muy probable que no estés alcanzando la cantidad de calcio mínima recomendada por día. Aquí te dejo unas referencias según tu caso. ¿Debemos estar conscientes si con nuestra alimentación estamos cubriendo estos requerimientos diarios? Porque el calcio es necesario en muchas funciones de nuestro cuerpo. No solo para los huesos y los dientes, también intervienen muchas funciones especializadas de nuestras células. Nuestro corazón, músculos y nervios lo necesitan para funcionar correctamente. Y como nuestro cuerpo siempre tiende hacia la vida, si no le brindamos suficiente calcio con la dieta, tomará el calcio de nuestros huesos para mantenernos con vida, lo cual aumenta el riesgo de osteoporosis, la temida fractura de cadera y la pérdida de estatura con la edad. Desde el punto de vista estético, también incrementa los signos de envejecimiento en nuestro rostro, ya que los tejidos blandos de la cara están soportados por la estructura ósea. Además, que se pierde la proyección de los pómulos, con lo cual no hay relleno que valga. Entonces, ya se sabe que el calcio es vital y también cuántos miligramos se requieren por día, así que a sumar y listo. Pues no es tan fácil como parece. Hay otros factores que entran en juego para garantizar la correcta absorción del calcio. El primer factor es la biodisponibilidad. Es que no solo debemos considerar la cantidad de calcio del alimento, sino que también debe haber un balance con respecto a su contenido de fósforo, oxalatos y fitatos. Hay alimentos que tienen una gran cantidad de calcio, pero el cuerpo no los absorbe en su totalidad. Unos alimentos tienen mayor biodisponibilidad de calcio que otros. Por ejemplo, los lácteos tienen una biodisponibilidad de aproximadamente 30%. Es decir, por cada 100 miligramos de calcio que se consume, se absorbe 30 miligramos. Otro factor es la combinación con alimentos que interfieren con su absorción, como por ejemplo el café. Así que si tomas café con leche, la absorción del calcio se verá afectada. Por lo tanto, si combinamos alimentos ricos en calcio con alimentos ricos en taninos, como los presentes en el café y en el té, con alimentos muy ricos en fibra como el salvado de trigo, oxalatos como los presentes en las espinacas, remolacha y cacao, o alimentos con un contenido alto de fósforo, siendo el peor de los casos el inorgánico, como por ejemplo el ácido fosfórico presente en los refrescos. Todos estos pueden interferir con la absorción del calcio. Pero si nos aseguramos de cumplir con la cantidad de calcio y evitamos combinarlo con estos antinutrientes, pero hay una deficiencia de vitamina D3 y K2, este calcio no irá hacia los huesos. Por lo contrario, se fijará donde no lo queremos, en los tejidos blandos. Por ejemplo, estos depósitos de calcio en las arterias se convierten en arteriosclerosis, endureciendo las arterias, lo que puede desencadenar un infarto o derrame cerebral. Todo esto nos dice que el cuerpo es una maquinaria maravillosa, que se encarga de garantizar un perfecto equilibrio para mantenernos vivos, compensando desequilibrios en nuestra dieta o malos hábitos. Finalmente, para sacar el máximo beneficio a todo lo anterior, para aumentar la densidad ósea es importantísimo el ejercicio, específicamente levantamiento de pesas, el cual aumenta la densidad ósea de acuerdo con los estudios. En la caja de descripción dejo todos los enlaces por si quieres profundizar cada punto. Así que vamos con el top 5 de verduras con mayor biodisponibilidad de calcio que en los lácteos. La última es la más rica en calcio. Estamos hablando aproximadamente de un 50% de absorción versus el 30% de los lácteos. Ojo, estas cifras de absorción son aproximadas porque pueden variar según la fuente, así como en función de factores dietéticos y fisiológicos individuales. Pero, ¿qué caracteriza esta lista? Pues que estas verduras tienen un alto contenido de calcio, aún mayor que su contenido de sósforo, y además son bajas en oxalatos. Posición número 5. El pak choi. Ya hervido y escurrido tiene 93 miligramos de calcio por cada 100 gramos, con 29 miligramos de fósforo y 8 miligramos de oxalato. Para hacernos una idea podemos comparar estos valores con la espinaca. Por cada 100 gramos de espinaca, la cual es rica en calcio con 136 miligramos, además es baja en fósforo con solo 56 miligramos, pero con un alto contenido de oxalato, de 567 miligramos, por lo cual solo podemos absorber un 5% de su contenido de calcio. Es decir, de 136 miligramos solo se absorbe 6,8 miligramos. Como referencia, acá comparto cómo se clasifican los alimentos según su contenido de oxalato. Por favor, comparte en los comentarios si conocías esta verdura y cómo se llama en tu país. Posición número 4. Berros frescos. Tienen 120 miligramos de calcio por cada 100 gramos, con 60 miligramos de fósforo y 8 miligramos de oxalato. Así que esta es una excelente opción para enriquecer la opción para enriquecer tus ensaladas frías. Posición número 3. Hojas de nabo o grelos. Hervidas y escurridas tienen 137 miligramos de calcio por cada 100 gramos, con 29 miligramos de fósforo y 7 miligramos de oxalato. Si comprabas el manojo de nabo y desechabas las hojas, estabas tirando un montón de calcio a la basura. Posición número 2. Versas. Ya hervidas y escurridas tienen 141 miligramos de calcio por cada 100 gramos, con 32 miligramos de fósforo y 22 miligramos de oxalato. No confundir con las acelgas que tienen muchísimo menos calcio y son muy ricas en oxalato, las cuales ya hervidas y escurridas tienen 58 miligramos de calcio por cada 100 gramos, con 33 miligramos de fósforo y 335 miligramos de oxalato. Aquí se aprecia que la versa es de color verde claro sin brillo, al contrario de la acelga, que el verde es más intenso y brillante. Además, la hoja de la versa es más gruesa que la hoja de la acelga. Y en la posición número 1 tenemos el cale. Ya hervido y escurrido tiene 150 miligramos de calcio por cada 100 gramos, con 42 miligramos de fósforo y 5 miligramos de oxalato, valores que lo posicionan como mi fuente favorita de calcio al no consumir lácteos. Toda esta información la he centralizado en una tabla, con estas 5 verduras ordenadas de mayor a menor contenido de calcio, para que las incluyas en tu lista de compras. Tener en cuenta que estos valores son referenciales, porque pueden variar según la fuente. En la descripción dejo los enlaces con las fuentes que yo utilicé. Con estas verduras y otros alimentos que he estudiado, he logrado aumentar mi ingesta de calcio diaria. Cuéntame si te interesa este tema y te comparto un día de mi dieta. Asimismo, te voy a pedir que compartas con la comunidad con cuál nombre se conocen estas verduras en tu país. Así podemos ayudarnos unos a otros a tener huesos más fuertes. Si te gustó este contenido, házmelo saber en los comentarios. Del calcio hay mucho que contar. Por ejemplo, cuáles hábitos nos roban el calcio. Las peores combinaciones de alimentos y sus alternativas. Más fuentes de calcio diferentes a los lácteos. También estoy investigando todo sobre el hierro. Así que cuéntame si este tema te interesa y comparte un contenido similar, enfocado al hierro. Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, dale me gusta y comparte. Besitos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.